Permiso de la mesa directiva, escuchando los planteamientos retomo tres palabras de una compañera diputada que me antecede a esa intervención y en su discurso hablaba del enriquecimiento de ideas para poder armar cualquier tipo de iniciativa. Eso fue lo que nosotros pedíamos y para los que están aquí presentes en este pleno, hace unos minutos platicábamos prácticamente todos los diputados los últimos detalles. En este pleno, debido a que en reuniones previas no tuvieron eco las diferentes opiniones que nosotros podríamos aportar para enriquecer esta iniciativa de la eliminación del fuero. La eliminación del fuero, como bien lo comentaba el diputado Carlos Mario, para efectos prácticos el fuero no puede ser renunciable. La ley tampoco puede ser retroactiva y eso no lo dice un diputado del Verde, eso no lo dice un diputado del Partido Encuentro Social, eso lo dice la Constitución en el artículo decimocuarto que establece la no retroactividad de la ley. Así que cualquier discurso que se maneje en esta legislatura de salir con bombos y platillos que saliendo o terminando esta sesión y al momento de publicarla todos vamos a tener la posibilidad de no contar con el fuero, es totalmente un argumento electorero y una mentira. Se maneja igualmente el argumento de que el gobernador del Estado no va a tener fuero. A nivel Constitución Federal, los únicos que pueden juzgar a un gobernador por delitos del fuero federal es el Congreso o la Cámara de Diputados. Antes de tener esta intervención platicamos con magistrados del Poder Judicial, nos manifestaron la preocupación jurídica con los argumentos sólidos, que son los argumentos que hoy en día nos obligan nosotros a decir que en lo general de esta iniciativa estamos a favor, porque estamos a favor de una iniciativa que presentó el Revolucionario Institucional con todas y cada una o todos y cada uno de los artículos que fueron presentados en su momento. Pero no podemos nosotros primero dejar en indefensión a los magistrados, que son los encargados de administrar e impartir la justicia, cuando van a estar más preocupados y ocupados de defenderse de cualquier situación que le pudieran generar, o más delicado aún a un fiscal, a un fiscal general que se encarga de perseguir los delitos, que en constante o en constante tiempo puede llegar a generarle alguna cierta responsabilidad y que el mismo crimen organizado pudiera fincarle o generarle algún tipo de delito que lo pueda llegar a denunciar y generarle una situación que no puede ejercer su trabajo como nosotros quisiéramos. Esos son los argumentos de nosotros, la no intransigencia de no poder discutir un tema y de que la propuesta que se presente y que se le hace a la que tenemos que aprobar todos de manera obligatoria. Y esto no es así, tenemos que escuchar a todos. Y si en esta votación nos va a generar la posibilidad de que regresa comisiones y que invitemos al Poder Judicial, que invitemos al Poder Ejecutivo para que se pueda analizar y enriquecer esta propuesta, eso sería lo ideal. Y de que todos los ciudadanos quintanarruenses tengan la garantía de que cuando se elimine el fuero, se elimine de la manera correcta y que no afecte instituciones tan importantes como lo es el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, entre otras. En cuanto al argumento de que nosotros queremos como diputados mantener el fuero, ese es un argumento equivocado, no es cierto. Nosotros no tenemos el mayor de los intereses de querer utilizar esta tribuna para protegernos de alguna manera, sino que queremos que realmente tengamos las garantías de que la reforma constitucional que estemos o que estamos aprobando en una semana, en 15 días o en un mes, no nos la estén tumbando con argumentos jurídicos sólidos que quisimos nosotros prever en algún momento. Es cuanto, compañeros, diputados.